Lobera se viene, la mete adentro para Chaverano, le va a quedar al gordo, le quedó un poco abierto la chine, Chaverano jugaba adentro, buscando el penal, cobró penal, acaba de cobrar penal Boxler, Chaverano se sacó la pelota de encima, la pelota rebotó en Aldaz, en la mano de Aldaz el árbitro interpretó que hubo intención y a los nueve minutos de la segunda parte hay penal para el Albo, va a dar la orden el juez, dio la orden, le va a pegar barbas, atento regule, le dio barba, gol. Gol, gol de Albois, lo hizo Juan Alberto Barbas, apenita llegaba regule, pero la pelota entró por el sector derecho, centro número 2000 va a llegar al área de Albois, le dio cinto, Bersellone se pasaba, gol, de Temperle lo hizo Comini, vino el centro de cinto, Bersellone quedó a mitad del camino, el número 11 de cabeza, solo, solo, solo. Acaba de decretar el empate con uno menos Temperle, le empate en 27 al Albois, 1 a 1, Juan Alberto Barbas desde la derecha le dio a Juana, viene el centro, saltaba a Minervino, y gol. Gol, gol de Albois, lo hizo Chiaverano, en el medio del área, paradito el nueve, le cambió el palo a Regules, y en 32, cuando Albois no había jugado bien, con el 2 a 1, el gordo Chiaverano. Se le va a dar Bartel, engancha para adentro, Bartel, golazo, golazo, gol de Albois, lo hizo Bartel, luego de una jugada bárbara, dejando a 3 en el camino, luego de la pelota que le dio Andrisi, en 41, Albois remata el encuentro, le gana a Temperle y 3 a 1, y sigue arriba, fianzadito en la primera ubicación. Tocaron para Barbas, la tiene Barbas, la abre para Tolosa, Tolosa dentro, gol de Albois, sobre el final vino el centro de Tolosa, rebotó en la cabeza del hombre de Temperle y a los 45 minutos cumplidos, 4 para Albois, 1 para el Celeste. La pelota le quedaba a Comini, el árbitro, con 2 minutos de adicionado, y entre los jugadores que se discuten y se pelean, lo buscan especialmente a Bartel, los hombres de Temperle, el auri negro en Floresta, le ganó 4 a 1 a Temperle, sin haber jugado bien.